Como venimos haciendo desde hace 20 años, todos los años dictamos el curso básico de apicultura para todas aquellas personas, es para público en general, todos se pueden acercar, sí tiene un cupo limitado. La propuesta es conocer la vida de las abejas desde la biología, la situación del país, con la producción apícola, pero siempre tratamos de darle una impronta en cuanto a la parte biológica, la relación de la abeja con el ambiente, la relación de la abeja con la producción de alimentos. Y desde hace 3 años también incorporamos a otros docentes que nos colaboran y van a estar hablando sobre soberanía alimentaria, asociativismo, cooperativismo, que también creemos que es darle una vuelta de rosca a la temática, porque no solamente es terminar con la cosecha de miel, sino que creemos que hay que darle una profundidad a la forma asociativa de trabajar, a qué consideramos sobre los circuitos cortos de comercialización y todo lo que implica para aquella persona que va a emprender la actividad, darle un valor agregado a la producción y que sea un ingreso que realmente nos incentive a tener esta actividad como algo secundario, con vistas de poder profesionalizarse a vivir de esto, pero en principio iniciar con poco para aprender y tomar experiencia, que eso es muy importante. Decía, profesora, que hace 20 años que se dicta este curso. ¿Cuáles han sido las experiencias a lo largo de este tiempo? ¿Hay gente que ha finalmente emprendido este camino de la apicultura? Sí, claro. Bueno, este curso lo empezó a dictar el ingeniero Mariano Ingracia, que fue quien inició el programa de apicultura hace muchos años. Y sí, tenemos un lindo grupo de personas que han iniciado a partir del curso la actividad, de las cuales tenemos un vínculo cercano, obviamente por un grupo de WhatsApp, donde hacemos las compras en común, nos consultamos, intercambiamos experiencias y mantenemos esa cercanía tan necesaria para seguir creciendo y nutriéndonos entre todos. Así que sí, es muy reconfortante poder continuar acompañando a todas estas personas que, aunque no están en Río Cuarto, por ahí están en La Sierra o en otras localidades, se mantiene ese vínculo y, bueno, tratamos de que la universidad podamos seguir ayudándolos a crecer en esto. ¿Están abiertas las inscripciones entonces? ¿Cómo pueden hacer las personas interesadas? Las inscripciones están abiertas a través del correo electrónico apicultura.rec.unrc.edu.ar. Nosotros, una vez que consultan, les enviamos el cronograma y los requisitos y nos devuelven sus datos personales que solicitamos y ahí queda confirmada la inscripción.